¡Ya no puedo seguir viendo eso! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué se trata el video del día de hoy? Pues como pueden ver en descripción, juego con un top global número 1. Y para colmo de los colmos, es Hacker. Tengo entendido que existen dos Cracker U2, el original y el falso. No sé si el original sea o no sea Hacker, pero valga la redundancia, el que me tocó ahora jugar es que sí es Hacker. Y también se llama Cracker U2. Por otra parte, este jugador una vez me mató hace mucho tiempo atrás y mientras estaba jugando clasificatoria en escuadra, vi que hacía puros cabeceros. Entonces, gracias a eso, decidí agregarlo y pues me aceptó. He tenido muchas oportunidades de estar jugando con él, pero no he podido jugar porque cada vez que vamos a iniciar una partida, el grupo se deshace. No tengo ni la más mínima idea del por qué sucede eso, pero me imagino y me contaron que ha de ser porque yo tengo el mapa de purgatorio descargados y los hackers, los grandes hackers, no tienen el mapa de purgatorio porque no les gusta jugar a él. No lo sé, tal vez déjenme en los comentarios si sea verdad o mentira, gente que sea hacker, confirmenmelo por favor, pero tengo entendido que es eso. Bueno, y una vez dicho todo eso, absolutamente todo eso, pasemos con el video. Que por cierto, no está grabado el audio porque no tuve tiempo de grabar audio, solamente grabé la partida ahí de lo que se vino, ¿no? Vamos con el video. Tuve la oportunidad de jugar dos partidas con este personaje. En esta primera partida nosotros la ganamos, estábamos comunicados pero no pude, como ya les dije, no pude grabar audio. Esperemos y si desean, dejen likes que en la próxima partida le voy a estar preguntando cosas en caso de que se logre grabar otra partida. Si ustedes lo desean así, no se preocupen que yo me encargo de eso, le hago preguntas y todo eso. Ahí sí grabo audio. En esta partida pueden darse cuenta que él pega cabeceros hasta decir basta. Hace más de 10 kills, no le voy a decir exactamente cuántas, pero tuvo puros cabeceros. Unos cuantos hay al cuerpo, pero la mayoría fue la cabeza. Como vieron en el principio del video, el auto apuntaba y directamente le iba a la cabeza, las balas. Entonces, eso, no se diga más y sigan viendo la partida mientras están ahí escuchando una música de fondo, muchachos. Por mi parte, nada más que decir, no, no, sí, sí, sí tengo más cosas que decir. Como llegamos a los mil suscriptores, voy a hacer un video ahí especial para ustedes, que chuta, va a decir chuta, llegó el millón. Pero no, por haber llegado a los mil suscriptores, voy a hacer ahí un video especial, se los voy a estar subiendo mañana, a más tardar. Y una vez dicho eso, sigamos. Sobre el sorteo de la intro, me gustaría decirles que estaré sorteando ya el día de mañana o si no en estos días, a más tardar. Dejen en los comentarios a las personas que quieran ganársela para de los comentarios escoger. O si no, escojo uno al azar ahí que yo digo, bueno, ya, te la ganaste tú. Entonces, una vez dicho eso, muchachos, disfruten el video, ya no van a volver a escuchar mi voz. Un abrazo a distancia y muchas gracias por los mil suscriptores, porque mientras estaba editando esto, llegué a los mil. Así que eso es todo, muchachos. Se me cuidan y cuidado con los hackers. Pila Jari. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.